Hola, pues aquí estamos para el reto de este mes. Para este mes hemos escogido un plato, que es uno de mis platos favoritos, o preferidos, aunque tengo muchísimos platos preferidos, pero en este caso es un plato japonés que me gusta muchísimo. En realidad no es un plato porque tiene tantas variantes que es difícil nombrarlo como un plato. Tiene un nombre que lo nombra y que lo designa, pero tenemos que saber que detrás de ese nombre hay un montón de variedades, de estilos y de variedades completamente diferentes. Entonces, hoy vamos a hacer, y ese mes vamos a hacer, el reto que te voy a proponer este mes va a ser el ramen. Vamos a hacer en este caso un ramen con un fondo que va a tener carcasa de pollo, que va a tener un poco de costilla de cerdo y manitas de cerdo. Es un fondo parecido a un fondo muy popular o un caldo muy popular que se hace en la cocina japonesa para un estilo de ramen en concreto, que es el tonkotsu. Pero es un caldo muy, muy concentrado, que tiene gelatina, tiene colágeno, tiene huesos, se cocina durante muchísimo tiempo y por esa razón, pues ahora lo vamos a explicar cómo se empieza a hacer, pero ya tengo adelantado el fondo porque tarda muchísimo tiempo. Lo podéis acelerar en olla a presión y también lo explicaré en olla rápida y en olla a presión. Bueno, pero antes, si eres nuevo por aquí y has escuchado lo del reto, a ver, te comento. Estamos haciendo todos los meses un reto, ¿vale? En el que proponemos una receta, hacemos una receta y la idea es que vosotros o tú mismo la hagáis en casa, ¿no? La repliquéis en casa y una vez la tengas hecha y cuando ya te vas a sentar a la mesa y la tengas emplatada, le hagas una fotografía y la subas a Instagram con el hashtag RetoCookStorming para que nosotros durante el mes vayamos viendo todas esas recetas de todos vosotros que la vayáis haciendo, escojamos dentro de todas la mejor o la que mejor pinta tenga y pues por consiguiente tengamos un ganador de un premio que ya os iremos contando, ¿vale? Así que pues nada, empezamos con este reto. Bueno, como les comentaba antes, hay muchos estilos de ramen. El ramen es un plato que surgió o que surge o su origen es chino, también de una sopa de fideos muy conocida en China, que es el Lamián, y que llegó a Japón por varias vías, ¿no? Hay algunos historiadores, bueno, algunas, digamos, fuentes que dicen que fueron soldados japoneses que vivían o que estuvieron viviendo o trabajando o ejerciendo en China, cuando volvieron a Japón, pues les gustaba este plato y lo que hicieron fue empezar a hacerlo, digamos, ahí en Japón, ¿no? Y entonces empezó a ganar un montón de popularidad y a día de hoy es un plato icónico ya casi japonés, ¿no? Tiene muchísimos estilos porque Japón, como ya sabemos, aunque no es un país geográficamente muy grande, es un país muy diverso y que tiene pues una riqueza gastronómica brutal. Entonces hay muchísimos estilos de ramen. Podemos tener ramen que tienen un sabor muy suave, son muy ligeros, ¿vale? Que tienen de base un dashi, un hondashi, que es el caldo japonés por excelencia, que se hace con bonito seco, con hasobushi y con alga kombu. Después tenemos caldos que se pueden hacer de pollo, de cascasas de pollo, de huesos. Otros caldos más potentes que se pueden hacer de, como hablábamos antes, de costilla, de manitas de cerdo, de huesos y tal. Entonces hay varios estilos de caldos y tal. Esa es la base, ¿no? El caldo, después tendríamos los fideos, de los que también hay un montón de estilos en Japón. Y si es verdad que lo preferible es hacer fideos frescos, como si fuese pasta fresca, tal cual, coserlos y agregarlos al ramen, pero hoy por conveniencia y porque para que vosotros lo podáis replicar en casa, pues vamos a utilizar unos tallarines instantáneos, ¿vale? Que son los que más se utilizan a estos días. Porque tiene varias elaboraciones y la idea es que tampoco os compliquéis tanto en casa, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer un ramen, en este caso, con un fondo que va a llevar carcasa de pollo, manitas de cerdo y un trocito de costilla. Aparte va a tener una versa, una guarnición, una mirpoix, que normalmente suele ser, o sea, una combinación de verduras que va a aromatizar también este caldo. En este caso, pues tenemos cebolleta, cebolla, jengibre y ajo, ¿vale? Un poquito de ajo. Pero podríais utilizar prácticamente la verdura que ustedes queráis. Utilizamos jengibre porque va a dar ese gusto cítrico y mucho más oriental y más de ese tipo de cocina, pero podríais utilizar prácticamente cualquier versa de verdura, ¿no? Y lo mismo que con los huesos, huesos de ternera, huesos tal. La idea es que hagáis un fondo bastante contundente y potente de sabor, ¿no? Después, como les decía, los fideos fritos o fideos, perdón, instantáneos. Vamos a hacer una guarnición clásica de ese tipo de ramen, que es una carne que también tiene un origen chino, que es el char siu, y es una carne que se va a brasear o se va a cocer, básicamente, se puede hacer en el horno o la vamos a hacer, en este caso, la vamos a hacer en una olla, junto con una guarnición de verduras, que vamos a utilizar la misma, y unos líquidos para cocinarlo, que va a ser la salsa de soja, el mirin, ¿vale? Que es también como una especie, se podría llamar vino, pero es como una especie de fermentado de arroz dulce, el sake, que también es como un fermentado, vamos a llamarlo vino, como una especie de vino blanco de arroz, seco, en este caso, las dos versiones son de cocina, como tal cual, como hay un vino para beber, hay un vino para cocinar, pues aquí, en este caso, también tenemos sake para cocinar y sake también, lógicamente, para servir, ¿no? El mirin, y aparte después vamos a condimentar con un poco de aceite de guindilla, un poco de aceite de sésamo, y otra cosa importante en el ramen, ¿vale? Más allá de los toppings, porque tendríamos el caldo, el fondo, tendríamos los fideos, ¿vale? Tendríamos la guarnición, que en este caso el chasu, tendríamos también el naruto y otros elementos, que ahora los iré contando, tenemos el condimento, porque no nos olvidemos que cuando hacemos un fondo, el fondo se convierte en caldo cuando lo condimentamos, entonces, en el caso del ramen, pues hay varios tipos de condimentos, podemos condimentar con sal común y corriente, podemos condimentar con soja, podemos condimentar con miso, y entonces, esos condimentos suelen darle nombre, o el aperativo, digamos, al ramen que estamos consumiendo, o al estilo de ramen que estamos consumiendo. Si lo condimentamos con salsa de soja, que en japonés es shoyu, pues sería shoyu ramen, o miso ramen, y así, ¿vale? Entonces, pero quedarse con que el ramen en realidad, es un poco adaptarlo a nuestro gusto, y a nuestros ingredientes, y a las cosas que, digamos, tenemos más a mano, ¿no? Entonces, podemos jugar, prácticamente, a hacerlo de la manera que nosotros queramos. Entonces, repasando, pues tenemos para el fondo, carcasa de pollo, manita de cerdo, costilla de cerdo, para la guarnición de verduras tenemos cebolleta, también puedes utilizar puerro, jengibre, ajo, cebolla, y lo tenemos todo cortado grueso, a grosso modo, en mirpoix, ¿vale? Porque no necesitamos, después lo vamos a desechar. Después tenemos, para el chasu, tenemos cabecero de lomo, como lo he dicho antes, el chasu se hace tradicionalmente, o con panceta, ¿vale? O con lomo. En ese caso, me gusta utilizar el cabecero de lomo, porque tiene una buena infiltración, y tiene un corte bastante interesante. Para que se hagan una idea, les va a quedar algo similar a una carne mechada, como lo llaman aquí, ¿no? Pero con una salsa glaseada, porque se va a reducir los ingredientes que vamos a tener haciendo, ¿no? Los fideos instantáneos, ¿vale? Que hay de varias marcas, hay de varios estilos, siempre los vamos a ver aquí como compactados. Esto solamente hay que darles un golpecito de hervor, ¿vale? Dos minutitos en agua hirviendo, los escurrimos, y ya después los ponemos en el caldo. Y después tenemos el mirín, que les decía, que es como una especie de bebida fermentada de arroz dulce. El sake, que es seco, ¿vale? Que también lo podríamos reemplazar en todo caso. Tendríamos aceite de sésamo, aceite de guindilla, salsa de soja, y un poco de miso. Así que, nada, bueno, nos ponemos manos a la obra. Bueno, entonces, para el fondo, vamos a poner las carnes, bueno, los huesos, las manitas, la carcasa de pollo y la costilla. Vamos a poner una parte de la guarnición de verduras, que les decía, el jengibre, la cebolleta, la cebolla y el ajo, y la zanahoria. Un poquito para mucho azul. Esto lo vamos a cubrir de agua, ¿vale? Lo voy a calentar lentamente, y cuando, antes de que rompa el borde, le quito la espuma, lo espumamos, tapamos, y en la olla rápida le vamos a dar dos horas. En la olla rápida. En la olla a presión normal, o sea, en el número uno, una olla a presión común y corriente, le vamos a dar casi tres horas. Y si lo hacemos en una olla común y corriente, normal, de toda la vida, se irán unas cinco, seis, inclusive siete horas, si lo podemos dejar desde temprano, hasta por la tarde, pues mejor. Pendientes, eso sí, de que nos quede sin líquido, ¿no? Si hace falta, le vamos poniendo un poco más de agua. Así que, pues nada, lo voy a llenar de agua, dejamos hervir, espumamos, y tapamos, y lo dejamos dos horas en la olla rápida. Yo ya tengo adelantado, la tengo adelantado, porque si no tardaría muchísimo, y ahora os la muestro cómo queda, ¿vale? Cómo queda el fondo. Bueno, entonces ahora nos vamos con el chasu, o charsu, en la versión china. Como les comentaba, en este caso tenemos cabecero de lomo, ¿vale? El charsu se puede hacer de panceta, o de cabecero de lomo. Si lo hacemos de panceta, cortamos un trozo grueso, lo más entreverado posible, o sea, con una buena cantidad de carne, y igualmente lo enrollamos, y lo atamos, como yo voy a atar ahora el cabecero de lomo. Entonces, y sería exactamente igual el proceso, el mismo tiempo y todo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, es atar el lomo, para que cuando la cocción no se nos abra, porque va a cocer bastante tiempo, y no se nos vaya a abrir directamente, y se mantenga compacto, para después poder cortarlo en rodajas, ¿no? Como hablábamos, como si fuese una carne mechada, ¿no? Contamos, en su longitud, unas 6-7 veces, 4, 5, no va a ir eso, 6, y 7, vale. Entonces, vamos con una tijerita, cortamos, lo que hacemos ahora, es hacer aquí un lacito, a ver, una lazada, una lazada para, para hacer un nudo corredizo, eso es un sistema sencillo de, para atar, y otros sistemas más clásicos, pero, te lo pasamos por aquí, y damos un nudo corredizo ahí, entonces, lo sujetamos aquí, lo que vamos a hacer es, hidratándolo aquí, tirando bien, es un hilo, para cocina, asegurando que sea un hilo para cocina, que no sea un hilo, de nylon, no tenga plástico, estos son, hilos especiales, para cocina, lo sujetamos aquí, vamos a dar la vuelta aquí, aquí, vale, y aquí lo que vamos a hacer, es darle varios giros, así, varios giros, para que la misma, fricción del, del hilo, no permita que se, se nos desate, para aquí, un poquito por fuera, ahí está, vale, lo comamos bien, y lo tenemos ya listo, para, cocinarlo, ya lo vamos a coserlo, bueno, aquí tenemos una olla, en este caso una cocot, pero puede ser cualquiera, ya de fondo, de doble fondo, vale, para que, porque va a ser un guiso, muy largo, una cocción muy larga, y necesitamos que nos mantenga, bastante bien la temperatura, entonces, vamos a, bien caliente, ponemos un poquito de aceite, y lo que vamos a hacer primero, va a ser marcar nuestra carne, vamos a marcar aquí, vamos a ir un ratito, que vaya marcando, para que, y, 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 Quedaré bien por todas sus caras Y después lo que vamos a hacer Ya habéis muerto Cuando ya está bien marcada La sacamos Ponemos otro poquito de aceite Y vamos a agregar Las verduras Las vamos a sofreír igual Que marquen un poco Y que nos queden bien tosaditas Bien doraditas Vale, ya una vez tenemos doraditas Las verduras Vamos a volver la carne aquí Y vamos a agregar En un vaso medidor Bueno, en un vaso Vamos a agregar Una medida De mirin Una medida de saque La misma medida de saque La misma medida De soja Salsa de soja Y vamos a agregar Como son dos horas de cocción Para que nos aguante Bastante la humedad Y no se nos seque Demasiado rápido Dos medidas de agua Vale Y aquí lo que vamos a hacer Es taparlo Vale Y lo vamos a cocer Durante dos horas A fuego mínimo O sea que se Constantemente Borboteando el líquido Cuando llevemos una hora Lo vamos a ir Bueno, antes de eso Vamos a ir girándolo Cada 15 minutos Vale, para que se vaya Haciendo uniformemente La carne A los 15 minutos Le damos la vuelta Vale Durante los primeros 45 minutos Vale Después de Lleva una hora Si vemos que todavía Sigue quedando Muchísimo líquido Lo que vamos a hacer Es destapar un poco La olla Y que siga Cociendo Y que vaya al mismo tiempo Reduciendo Entonces Cuando ya falte Una media hora Más o menos Y seguimos viendo Que queda demasiado líquido Destapamos completamente Y dejamos que reduzca Porque Ahora lo que Le vamos a poner Casi se me olvida Le vamos a poner Azúcar Entonces El azúcar Va a empezar aquí A reducir Va a empezar a formar Un almíbar Al final de la cocción Y ese mismo almíbar Va a ir glaseando Nuestra carne Le va a ir formando Una capa De Brillante Y oscura Por la salsa de soja Lógicamente Que le va a dar Muchísimos ahora A nuestra carne Entonces Para esa cantidad Le vamos a poner Unas tres cucharaditas De azúcar Bien generosas Lo mismo Si lo queremos Más dulce A mitad de la cocción Podemos agregar Nuevamente azúcar Entonces aquí Cuando rompa el bor Cada 15 minutos Durante los primeros 45 60 minutos Le damos Un giro A la carne Para que se nos cocine Uniformemente Así Tapamos Y cocinamos Dos horas Bueno Aquí ya han pasado Las dos horas Entonces lo que tenemos Aquí Pues es una carne Bastante reducida Que ya lo he dejado Enfriar Lógicamente Entonces tenemos La carne Ven el glaseado Que les decía Es este Esta salsa Que nos queda aquí De soja Con azúcar Pues Y con el otro líquido Nos queda como una especie De glaseado Entonces lo que nos queda ahora Es Esto Lógicamente Lo suyo es hacerlo El día anterior Lo vamos a sacar La carne La salsa Que nos queda aquí La colamos Y la podemos utilizar Para una salita de pollo O para cualquier otra Elaboración La carne Lo que vamos a hacer Es enfilmarla bien ¿Vale? Apretarla Y dejarla en el frío Una noche Y al otro día Vamos a ver Que la cortamos Como si fuese Una carne mechada Tal cual Entonces Pero con todo ese sabor Que ha ido penetrando En la carne Poco a poco ¿Vale? Entonces la voy a ¿Qué? La voy a enfriar La voy a enfilmar Y ya Cuando vaya a ser Cuando vamos a emplatar El ramen Pues la tendré ya cortada Vale Aquí tenemos Nuestro chasu Ya lo estamos empezando A cortar Antes de empezar A cortarlo Lógicamente Quitar la cuerda Y nada Pues mirar la pinta Que tiene esto Habla por si solo Este chasu Bueno Aquí ya han pasado Dos horas En la olla rápida De nuestro fondo Así que Ese es el resultado Tenemos un fondo Bastante Contundente Se ha reducido Bastante Prácticamente Casi Por debajo De la mitad Y tenemos Un caldo Bastante potente ¿No? Así que Lo que voy a hacer Ahora es Colarlo Y tenerlo limpio Ya en una olla Para calentarlo Y ya empezar A emplatar Nuestro ramen Bueno Entonces ya tenemos Todo preparado Vamos a Emplatar Nuestro bol De ramen A ver Por un lado Tenemos aquí El fondo ¿Vale? El fondo Que hemos hecho Con las manitas Con la costilla Con el carcasa De pollo Y con las verduras Que ha estado Dos horas En la olla En la olla Rápida Entonces si Ahora lo veis De cerca Van a ver Que es un fondo Bastante lechoso Bastante concentrado Entonces lo que vamos A hacer ahora Es condimentarlo Y lo vamos a condimentar Mezclando soja Y miso Entonces Ya lo tengo hirviendo Voy a apagar el fuego Voy a agregarle Un poquito de soja Y vamos a agregar Un poquito de miso En este caso Tengo miso marrón Bastante fuerte Entonces ya si queréis Más suave Miso blanco O inclusive Miso rojo Lo podéis agregar Lo condimentamos bien Por otra parte Tenemos Esos fríos instantáneos Que lo que he hecho Lo que he hecho Según las instrucciones Del paquete Hay que hervirlos Dos minutitos Entonces Están calientes todavía Lo que voy a hacer Mientras tanto Es sacar una ración aquí Ahí Bueno Ahora recogemos esto Vale Que se rompen aquí Ahí está Vale Ponemos los fideos aquí Calientes Han recién sacado Del Entonces vamos a empezar A poner los demás ingredientes Aquí Un momentito Mientras tanto Voy a probar El condimento Como está condimentado Aquí Si le hace falta Un poquito más de soja O miso Hay varias opciones También lo que podemos hacer Voy a poner una puntita Voy a poner una puntita más de miso Lo que podemos hacer también Es Agregar el condimento En el plato Pero Cuando utilizamos miso Prefiero agregarlo aquí Vale Con el fuego apagado Que esté muy caliente Pero con el fuego apagado Vale Para Para no quitarle un poco Pues Las propiedades que tiene el miso Como Como alimento fermentado Que es Vale Entonces Mientras tanto Que tenemos aquí Tenemos unos huevos Vale Que hemos cocido En torno a unos 6-7 minutos Vale Y lo que hemos hecho Es dejarlos sumergidos Le quitamos la cáscara Casi como un huevo Entre un huevo pasado por agua Y un huevo duro Le quitamos la cáscara Y lo dejamos sumergidos En soja En la nevera Durante toda una noche Entonces nos va a dar Este aspecto Aquí están un poquito pasados En realidad Suelen quedar más Más cremosa la yema Entonces Se tiñe con la soja Y también lo vamos a utilizar Como guarnición Después tenemos El chasu Que ya lo hemos visto antes También tenemos Naruto Que el Naruto Es una especie de Es un surimi Vale Que tiene esta forma característica Y que se utiliza también Como topping O como guarnición Del ramen Entonces Pero es un surimi Comunicorriente Entonces Se le llama Naruto Por un personaje de anime Tenemos un poquito De la parte verde De la cebolleta Cortada finita Y tenemos también Alga nori La misma alga para sushi Vale Cortada en tiritas Así Vale Para emplatar Entonces lo primero Que vamos a hacer Vamos a poner Voy a quitar esto de aquí Lo puedes ver bien Entonces terminamos De condimentar Nuestro fondo Que tenga el sabor Que queremos que tenga Vale Perfecto Entonces Vamos a poner primero El chasu Vamos a poner Tres Granaditas De chasu Medio huevito Vamos a poner Una hojita De De nori Un poquito De cebolleta Y ponemos Aquí el Naruto También acompañando Un poquillo ahí Vale Y lo que vamos a hacer ahora Es servir Nuestro Nuestro fondo Directamente Sobre 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 El cuenco Perfecto Y aquí ya A gusto Vamos a poner Una puntita De aceite De guindilla Y una puntita De aceite De sésamo Muy poquito De aceite De sésamo Ya como condimento Bueno aquí tenemos Nuestro bol de ramen Ya Ya terminado Bueno este es nuestro reto De este mes Así que ahora te toca a ti No se te olvide Pues Seguir todos los pasos Hacer El plato de ramen Y cuando lo lleves a la mesa Cuando ya lo tengas preparado Para Para llevarlo a la mesa Hazle una foto Lo subes En Instagram Con el hashtag RetoCookStorming Y nosotros vamos a ir viendo Todos los que vosotros subáis Durante el mes Y al final del mes Pues al mejor Tendrá lógicamente Su premio Así que nada Pues hasta el próximo reto Ah Y si me olvidaba Si quieres Esta receta Con las cantidades Y el proceso detallado Te animo a que te suscribas En nuestra león letter Bueno además No solamente esa receta Sino información Sobre cocina profesional Sobre técnicas de cocina Y un montón de cosas más Te animo como te digo A que te suscribas A nuestra león letter Y toda la información Para suscribirte La vas a encontrar En el link de la bio Chau Chau